Si tocamos las dos cebas, ¿eh? ¿Las dos cebas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? ¡Una más! ¡No podemos! ¡No! ¡Una más! ¡No podemos más! ¡Ah, sí! Cómo les gusta el baile, ¿eh? Vamos a seguir bailando. Por eso con esto le dice... ¡Ah, sí, esta manita! ¡Paña! ¡Ya! ¡Esta cada bendoteña! ¡Paña! ¡Y la manita se desventua en mi bandera! ¡Iban acá! ¡Y para allá! ¡Para acá! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Mesos! ¡Bueno, mamá! No me voy a dejar de amar, me grita, voy a tomar, me lloro para olvidar. Dijeron que ahora morir en tu sonido, yo voy a poder ese amor. Me llaman, supiste poder poder. Voy a tomar, me lloro para olvidar. Y no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar ese abrigo, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Y si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, por qué razón, por qué me llenas tu amor. Voy a tomar, me lloro para olvidarte, voy a tomar, me lloro para olvidarte. Voy a tomar, me lloro para olvidarte, voy a tomar, me lloro para olvidarte. Y las palmas arriba, las palmas, viva, 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 viva. Y que espera. Unですido y un gemido, en 줄 pone los dulces, viva, 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 en e. Y que suene, que suene. Y encima de las palmas. Amos arriba, la palmas, arriba, las palmas, arriba. Y la manito, saiba, viva, 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 viva. Mamita, bailando, bailando Para olvidar tu querer chiquita Voy a tomar Y quiero que al moriré tus ojos Suplice amar ¿Tú quieres saber? Cortame la, cortame la, cortame ¡Aquí está, bailando, bailando! ¿Estás sordo, man? ¡Aquí está, bailando! Otra vez, a ver, vamos Voy a tomar Y voy a tomar Y voy a tomar Párenla, chicas Párenla, cortame la